El presidente del Partido Revolucionarios Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, informó que desarrollaron encuentros con la dirigencia de la organización que encabeza, con el fin de evaluar los resultados de la estrategia y el plan de fortalecimiento implementados, para garantizar un crecimiento sostenido. La organización opositora indicó que Miguel Vargas Maldonado, asumió la orientación directa en cada demarcación del país, para la construcción de la parrilla de precandidaturas propias del Partido Revolucionario Dominicano. A pesar de encontrarse a las puertas del proceso de convención para renovar las autoridades nacionales del partido, señaló que las actuales autoridades redoblan sus esfuerzos en cuanto al plan de crecimiento y fortalecimiento de cara a los comicios nacionales del 2024. En consecuencia, la agenda de estos encuentros continuará durante las próximas semanas y tocará cada rincón del país. En estas reuniones participan los miembros de la Dirección Nacional del PRD.